Buenos días chicas, chicos, hoy voy a haceros un plato de pasta, pero que como siempre sabéis le doy una vuelta. Son unos tallarines en salsa de calabaza, un plato rico, nutritivo y ya veréis que es delicioso. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar? Pues veréis, para darle el toque personal he elegido unos tallarines de calabaza que suelen encontrarse en grandes superficies o en tiendas chinas especializadas. No obstante, lo vais a hacer con cualquier tipo de pasta que os guste. Evidentemente, la calabaza para hacer nuestra salsa, en este caso es una calabaza cacahuete, este pesará unos 800 gramos aproximadamente. Necesitaremos 150 de nata, 150 de leche, una cucharadita de comino, no os paséis porque si no se nos come el sabor en el plato. Unas vallas de pimienta, podéis sustituirla por pimienta negra perfectamente. Una cabeza, un par de dientes de ajo que vamos a asarlos, pero ya aprovechando el horno he puesto toda la cabeza. Dos clavos de olor y una cucharadita de jengibre fresco, en su defecto jengibre en polvo. Y también un puerro, un puerro cortadito. Luego, una vez hecha la salsa, para sumar en el plato, haré unas verduritas salteadas en el wok en el último momento. Y podéis elegir cualquiera. Yo he elegido, pues, un pimiento, zanahoria, calabacín, etc. Entonces, vamos a pre-sintonizar el horno a 160 grados. 10 minutos. Cogemos nuestra cabeza de ajos y, como veréis, esta calabaza, yo ya la he limpiado. Le he hecho unos pequeños cortes para que llegue profundamente. Y, simplemente, la colocamos en una bandeja, el horno que lo tenemos precalentado, y listo. Simplemente lo tendremos aquí, 55 minutos a 180 grados. Una vez haya pasado el tiempo, lo dejaré enfriar, recogeré la pulpa, y nos iremos a los fogones para continuar nuestra receta. Nos vemos un momento. Bueno, una vez asadas las calabazas y los ajos, como veréis, he sacado la pulpa de ambos, y las he triturado. Aquí tenemos la calabaza, y aquí he cogido solo 4 dientes de ajo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer nuestra salsa. Con una cazuela, con una olla. Ahora, ponemos 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva, y vamos a rehogar, en primer lugar, los puerros. Ponemos un puntito de sal. Y ahora vamos a ir incorporando, todas las especias. Los clavos, los jengibre, los vallas de pimienta, con la pimienta negra, la cucharadita de comino. Y ahora vamos a ir incorporando, la leche, y la nata. Vale, es todo incorporado, y vamos a la calabaza. Colocamos la puta de calabaza. Y una vez que vince a hervir, le bajaremos a fuego lento, o fuego bajo, durante 10-15 minutos. ¿Vale? Luego trituraremos, trituraré todo, y en el último momento pondré el ajo que le da el punto perfecto. Como veréis también, he preparado unas verduritas, que al final saltearemos para decorar el plato. Por otro lado, tenemos en una olla, el agua, que ahora la pondré a calentar, a hervir, con un poquito de sal, y tiraremos los tallarines. Los tallarines, pues depende de lo que ponga el fabricante, pues son 10 minutos, 12 minutos, si lo queréis al dente, si lo queréis muy hecho, eso ya vais a vuestro gusto. Pues dejadme que vayamos haciendo la salsa, y continuamos. Bien chicos, ya tenemos la salsa hecha, lo que he hecho es triturarla, acordaros de que he incorporado el ajo asado, y la he colado. La he colado para tener dos texturas, una más líquida, que como veréis la he puesto con la pasta, que la tuve 10 minutos, se quedó un poquito al dente, y poquito a poco se van incorporando, tanto a la salsita, con la pasta. Por otro lado, me ha quedado esta que no he colado, que la pondré en el centro del plato. Ya en un hueco, en una sartén, con el aceite muy caliente, voy a ir salteando las verduras, ¿de acuerdo? Y cuando las tenga todas, pues simplemente tendremos que emplatar. Pues dejadme unos minutos, y nos vemos para el emplatado. Bueno, ya tenemos el plato solucionado. Hemos puesto la pasta, con la salsa colada, que está todo impregnado, en el centro he puesto la pasta más espesita, y encima las verduras salteadas. Es una forma de presentación, como puede ser esta, o como vosotras, o vosotros, os guste. El plato ya está terminado, es una pasta de calabaza, unos tallarines de calabaza, con salsa de calabaza, que no veáis qué olor y qué sabor tiene toda la cocina. Con verduritas, espero que os haya gustado, es súper natural, nutritivo, delicioso. Nos vemos en la próxima. Un beso a todos. Hasta luego.